Comenzamos esta hermosa tarde de viernes. Vamos para acá arriba. Comenzando esta tardecita. El plan va a ser navegar a un bajo. Un lugar hermoso, precioso. Este es Olita. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Liza para la aventura. Vamos a tirarlo al agua. Aquí atrás anda la capitana. Y aquí estamos empezando la aventura. Aquí está mi Kiki. Nos fuimos. Díganme si esto no es paz. Tranquilidad. Aquí estuvimos alrededor de cuánto, Titi? Hace como unos 6, 7 años. Bueno, mi gente linda. Y aquí estamos saliendo al mar. Hola. Hola. Un día hermoso para disfrutar de la naturaleza. Salir en pareja. Bueno. Esa es la vida, familia. Sencillamente no encasillarse y solamente vivir. Acabamos de llegar aquí al bajo. Aquí está nuestro bote. Que llegó, llegó. Está bien, llegando. Llegamos. Lo bueno de tener un bote ligero, como este, es que si la música de un bote no te gusta, levántase el ankle y te vas por otra parte. Segunda vez que vienes aquí al bajo. La primera vez fue en el botecito rojo. Sí. Sí. Es de suerte. Qué tal la segunda experiencia. Venga. Y contigo más. Anda. Esto qué belleza. Esta parte es la más hojita. Venga, mi gente. Nos despedimos a Torino. Ya yéndonos en el bajo. Y ahora sí, vamos hacia... Hacia la isla. Bueno, mi gente linda, aquí llegando a la isla. Vamos a hacer un paseíto. ¿Vamos a hacer un paseíto? ¿Encontraste tu día? ¿Vamos a hacer un? Tenemos dos hos. Tenemos un hos. No tengo un. Este bote lo que hace es vender comida. Es un restaurante flotante. Y nada. Suena súper rico. Hamburguesas, ceviches. Y no sé cuántas cosas más se venden ahí. Bueno, mi gente hermosa. Aterrizar. Sí, porque llegamos a la tierra. Bueno, nada, mi gente. Acá vamos a llegar acá a la islita. A desembarcar. Para hablar propiamente como he servido. Vamos a entrar por aquí, por esta islita. Algunos de estos caminitos. A ver qué nos encontramos. Una pequeña aventura. Y aquí les muestro algo que me encanta. Ojo Caleta. Muy rica. Pero bueno, en este momento. Sí, están. Están barricitas. Están chiquiticas. Aún. Me tienes que traer cuando. Cuando estén maduras. Para empacharme acá de. De uvas. Bueno, vamos a entrar por aquí. A ver qué nos encontramos. Los tanquecitos de basura. Muy importante. Recojan su basura. No la tiran afuera. Si no me equivoco. A esta isla le dicen la isla de los cubanos. Si no me equivoco. Bueno gente linda. Vamos a terminar el recorrido de la isla. Aquí en este árbol. Hermoso. Frondoso. No, títico. Nada menos parecido a una ceiba. La ceiba es un tronco recto. O gordo. Esto es un millón de troncos pequeños ahí. Miren eso. Bueno. Vamos hacia afuera. Y seguimos en el canal. Familia. Y miren esta vista que hermosa. Salimos de la isla. Y miren lo que nos encontramos por acá. Miren ese mar. Tan precioso. Tan tranquilo. Tanta paz. Bueno mi gente linda. Ya sigamos al final de esa aventura de viernes. Ratico. Acá arriba el kayak. Aquí abajo la capitana. Y bueno. Porque amor. Que tarde. Y lo mejor fue. Que no llovió. Pero bueno. Ahí todavía. No me haces. Fue con fuego la maíz. Pero bueno. Ya nos vamos a. A comer ceviche. A comer ceviche. Y a terminar la tarde con. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!